Continuamos, continuamos con Panorama Político. Les saluda a Victor Hugo Martínez Mesa y recuerda que estamos con Oscar Medina López. Él es aspirante a presidente municipal de San Blas por el Partido de Acción Nacional. Oscar, pues hemos estado platicando diversos temas, pero yo te reitero la pregunta. La gente de San Blas, los ciudadanos de San Blas, ¿por qué deberían inclinarse en apoyar a Oscar Medina? Tú hablabas hace un momento de los pescadores, pero no solamente son pescadores, ¿qué otra propuesta hay? Mira, para los originarios y la gente que vive en el puerto de San Blas, también tenemos un puerto que tiene sus preciosas playas, ingeniero. Y tenemos además una de las mejores cocinas de la República Mexicana, lo puedo presumir. Pero, ¿qué pasa en el sector turístico del puerto de San Blas o del municipio de San Blas? Desgraciadamente tenemos un periodo muy marcado que es visitado por las gentes a las playas de San Blas. ¿Por qué? Porque si no es Semana Santa, es vacaciones de verano y una semana de diciembre, la última. Pasando el 24, el día 25, mucha gente acude a San Blas a pasar los últimos días del año. Y de ahí en adelante, ingeniero, ¿qué sucede? Que nada más algunos fines de semana San Blas es visitado por el turismo o por el turista, ya sea nacional o regional. Queremos nosotros, ingeniero, tenemos la visión para hacer una gran publicidad en los estados del centro, como es Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato. Pero, queremos hacer una gran publicidad y si se logra, que yo creo que sí, terminar la carretera en este periodo del ciudadano gobernador en funciones, creemos que si logramos hacer esa publicidad en los estados del centro, vamos a tener gentes de Jalisco cuando mucho en tres horas de Guadalajara al puerto de San Blas, ingeniero. Entonces, creemos que con una muy buena publicidad que hagamos, que ustedes también nos ayuden a hacer proyectos de publicidad para San Blas, San Blas va a crecer. No nada más va a ser en Semana Santa. Queremos que sean, cuando menos, todos los fines de semana del año, para que se fortalezca el sector turístico de San Blas. Tenemos en proyecto, ya platicamos, ya hemos estado en pláticas con algunos dirigentes de prestadores de servicios turísticos que están de acuerdo en trabajar de esa forma con su presidente municipal, si es que nos toca participar. Entonces, eso es en el área turística, pero también tenemos, ingeniero, una margen izquierda del río Santiago, que está convertido en sus terrenos en zonas de cultivo únicamente para renta. ¿Qué pasa cuando digo para renta? ¿Cómo es posible que tierras tan buenas que otros años eran parte de la costa de oro? Que eran sumamente productivas y que se han vuelto, pues, se ha acabado la agricultura. ¿Qué pasa? Que muchos de los productos de esa región han perdido su valor, su valor de venta, como son los jitomates, los chiles, el frijol. No ha habido un programa que los ayude a salir del atraso. Nosotros tenemos, muy en claro, que debemos de hacer trabajos con los productores del campo, pero plenamente garantizados de que su producto se va a vender a un precio razonable. Yo ya tengo en pláticas, desde la administración de hoy diputado Miguel Bernal, tenemos pláticas con algunas gentes de las empresas de la Herdes, de Barcel, de otras, de la Costeña, también, que están interesados en los productos de esa zona, ingeniero. ¿Qué vamos a hacer? Hacer contratos, cultivo a contrato, para que los productores del campo estén asegurados que el producto se va a comprar, aunque sea con un margen de ganancia pequeño, pero seguro, de que va a tener un ingreso real. ¿Tengan certeza de lo que están produciendo o van a vender el producto? Efectivamente, es cuestión de organizarlos allá. Inclusive... Oye, Oscar, te voy a interrumpir. Te veo que hablas con pasión del campo, del medio rural. ¿Tú de dónde eres? Ingeniero, qué bueno que me preguntas. Yo soy del Carleño. Carleño. Del Carleño, Nayarit, municipio de San Blas. El Carleño, no sé si tú conozcas, pero está de Villidalgo hacia Limón. Hay un pueblo que se llama Után, de donde es originario Miguelito. De ahí a kilómetro y medio está el Carleño, rumbo al río. Ese es el... ¿Has vivido en carne propia lo que es el campo, lo que es las necesidades que se dan por allá? Sí, ingeniero, lo he vivido en carne propia. Y mi padre fue agricultor, desgraciadamente se nos adelantó en estos tiempos, hace tres años que se nos adelantó. Él se llamaba Primitivo Medina López, originario del Carleño. Mi madre, María de Jesús López Benítez, también originaria de Guadalupe Victoria. Entonces, somos oriundos de ese municipio, nacidos en ese pueblo. Hablas con conocimiento de causa. Total, ingeniero. No tengo la menor duda de lo que podemos hacer por los agricultores de esa zona. También existen, tenemos zona sierra donde se producen mango, aguacate y muchos productos plátano. Bueno, en estos momentos, ingeniero, déjame decirte que estamos haciendo un proyecto para los productores de plátano de Mecatán y de Jalco para buscar la forma de que ellos tengan mejores ingresos. Se está haciendo un proyecto de investigación para ver si es, si es, si es, si es requerido que el plátano se procese para que tengan mejores ingresos, que tenga un valor agregado. Esto lo estamos haciendo en coordinación con la Universidad Tecnológica en Jalisco. Nos están ayudando a hacer el proyecto. Sabemos qué puertas tocar, ingeniero. Sabemos qué hacer para que la gente del campo de mi municipio progrese. Estamos también trabajando con proyectos de jóvenes emprendedores, uno en Aután y otro en Guadalupe Victoria, que logramos conseguir en la administración del diputado Miguel Bernal como presidente municipal. Tu servidor fue el encargado, fue el enlace con las dependencias para bajar esos recursos. Proyectos que pueden llegar a ser hasta por 5 millones de pesos o más, dependiendo de la forma como los jóvenes se sigan organizando. Oscar, te observo y me doy cuenta que tienes experiencia no solamente en el rubro de la administración, al parecer da la impresión de que también tienes experiencia en la cuestión empresarial. ¿Es así o me equivoco? Bueno, déjame decirte que yo fui banquero de inicios, de mi formación, se puede decir, laboral. Yo trabajé durante 11 años en el Banco del Noroeste de México, al final fue Banoro, hoy es Banorte, pero en 1984 yo tuve que retirarme por situaciones personales, me retiré como subgerente del banco. También después puse una casa de cambio, me fue más o menos bien, me asaltaron dos veces y tuve que retirarme. Exacto, me dijeron que ya no debía seguirle por ahí, también fui agente de seguros, actualmente soy productor de pasteles, me dedico a hacer pasteles junto con mi familia, pues me dedico a trabajar, soy como decía... O sea, no eres de la política, eres gente emprendedora, te gusta meterle trabajo, tiempo, dinero a la empresa. Exactamente, ingeniero. Déjame decirte que tu servidor, todos los días desde las 4 de la mañana ya anda levantado, junto con su familia, trabajando para sacar adelante las necesidades propias nuestras. ¿Tú tienes formación de qué? ¿De abogado, agrónomo, veterinario, contador? ¿Cuál es tu formación? Soy técnico en contabilidad, ingeniero. Yo soy contador privado. Pues estudié en una academia aquí en Tepic, en la Escuela de Administración y Comercio. Mi director, el profesor Alfredo Godoy, un gran hombre, que nos ayudó a formarnos. ¿Con la Universidad de la Vida te ha dado el título de cómo administrar las cosas bien? Creo que me ha dado la oportunidad y la hemos aprovechado y queremos seguir sirviéndole a la gente, ingeniero. De una manera muy sintetizada que nos digas, ¿por qué la gente desamblada, la gente que te conoce, la que no te conoce, debe apoyar a nuestro amigo Oscar? Bien, yo les pido y les informo a la gente, primeramente les pido que me ayuden para seguir sirviéndoles. Enseguida, no les voy a fallar. Como nunca les he fallado, cuantas veces se nos han arrimado con alguna petición, con alguna gestoría, ingeniero. Nosotros, tanto tu servidor como mi familia, nos ha gustado servirles y sacar adelante hasta el final las peticiones que nos hacen. Yo quisiera seguirles sirviendo, quisiera que me dieran la oportunidad de seguir adelante y no les vamos a fallar. Al contrario, pueden tener la seguridad de que vamos a tener progreso para nuestro municipio. Bien, pues agradecemos la presencia de Oscar Medina López, aspirante a Príncipe Municipal de San Blas.